Hasta el mes de octubre del 2012, la derrama económica en México de turistas nacionales y extranjeros supera los 12 mil millones de dólares, informó la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Maciu, en un informe preliminar. La derrama, los últimos números que tenemos son como de octubre, ¿no? Porque estamos todavía contestando las cifras de los últimos dos meses del año y la cifra preliminar es de 12 mil millones de dólares en divisas. Es realmente un año que podemos decir que cerramos con, estamos previendo que el cierre va a ser con un número, con un porcentaje mayor al del año pasado. Repito, no tenemos las cifras finales, las tendremos yo creo que como en un mes, pero sí el estimado que tenemos es que vamos a cerrar con un poquito más de 200 millones de visitantes nacionales e internacionales en todo el territorio. Al realizar su primera gira de trabajo del 2013 al estado de Durango, la funcionaria informó que el trabajo en equipo entre el gobierno federal, los estados, los municipios y la sociedad, permitirá convertir al turismo en una actividad que sea palanca de desarrollo para el crecimiento del país. Raúl Saneli para Noticieros, Nuestra Visión.